No vale la pena, no vale la pena, no va a nacer No vale la pena, no va a nacer De todo y a suprir más fáciles que avance No vale la pena, no vale la pena, no va a nacer Para que sufrir, para que llorar Si el amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena, no va a nacer Dejo el corazón y he hecho pedazos Pero este perfecto verso no cree rechazo No vale la pena, no vale la pena, no va a nacer Si solo queda un final Para que, para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena, no va a nacer No vale la pena, no va a nacer Que pena, no va a nacer Mejor el sonido que darse No vale la pena, no va a nacer Muy bien, Andy No vale la pena, no va a nacer Venga la pena, no va a nacer No vale la pena, no va a nacer No vale la pena, no va a nacer No vale la pena, no va a nacer No va a nacer Más de sufrir, más estás perdón de mi feliz Y el no da No vale la pena, no vale la pena morarse Ese amor que fue tan sincero y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Perita, 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 que pena me va Te digo yo No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Es que no vale la pena, no Como digo rey, se volverá, así lo digo yo No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena el amor al ser Es que no vale la pena el día y el caso al ser Madre, bueno, vamos a ti Adiós El sabor No vale la pena, no vale la pena el amor al ser